En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi, de Sergio Ramos y del palo durísimo que se ha llevado Keylor Navas del representante de Jean-Lys Jidon Aruma se calienta el debate en la portería del PSG ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia Y es que Sergio Ramos podría adelantar su regreso a los terrenos de juego con el PSG Después de un duro calvario Sergio Ramos ya ve la luz al final del túnel El sevillano que todavía no ha podido debutar con el PSG debido a una lesión Está muy cerca de vestirse de corto con su nuevo equipo Pese a que las informaciones apuntaban a que el día propicio iba a ser el 4 de diciembre Todo ha dado un giro de 180 grados Ahora el Camero puede tener su oportunidad este mismo sábado frente al Nantes Según el diario El Equip, el entorno del zaguero está convencido de que Ramos será convocado para dicho encuentro El argentino Mauricio Pochettino tendrá que tomar una decisión sobre el actual estado del ex del Madrid La recuperación va bien Tom Popa y ya no hay esa preocupación de antaño por cualquier molestia del futbolista Atrás queda un largo camino y una posible rescisión de contrato que nunca se llegó a confirmar Mientras tanto Neymar baja en el partido contra Argentina No parece que esté en condiciones para recibir al Nantes por culpa de una lesión en los abductores de la pierna izquierda El 10 tendrá que esperar a ponerse bueno para volver al 11 titular Por tanto, gran noticia para el PSG en el posible debut ya este sábado de Sergio Ramos Vamos a hablar ahora de la rivalidad en la portería del PSG Y es que Mino Rayola, representante de Donnarumma, se ha decantado, como no, a favor de su representado Donnarumma es 10 años más joven que Keylor Navas Y fichó por el PSG este verano después de dejar el Milan para luchar por el puesto de titular El problema es que el costarricense sigue firme Y Mauricio Pochettino parece proclive a una transición dulce Que al italiano no le está haciendo mucha gracia Aún y así su agente Mino Rayola cree que no debe preocuparse No sé si se ha convertido en un problema Creo que todo el mundo sabe cómo va a terminar esta historia Y todo se decidirá en favor de Gianluigi Es necesario un poco de paciencia Sé que está viviendo una situación que no ha experimentado antes Pero esta se resolverá seguramente con diálogo Hay que tomárselo con calma Dijo en una entrevista con Tuto Sport De momento el cancerbero italiano ha salido al campo en 7 ocasiones esta temporada Su homólogo lo ha hecho en 11 A nivel de cifras se encuentra el ex del Real Madrid por delante Si bien todo parece apuntar a que poco a poco El ex rossonero irá adquiriendo más y más protagonismo Hasta sobrepasarle El propio Donnarumma ya habló acerca de cómo se siente a propósito De esta rivalidad Reconoció que no le hace ninguna gracia Pasar tanto tiempo en el banquillo En sus anteriores temporadas en San Siro Y a pesar de su juventud Siempre se ha visto en los 11 titulares De todos sus entrenadores Vamos a hablar ahora de Leo Messi Y es que ha vencido a Cristiano Ronaldo En una prestigiosa votación El eterno toma y daca entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo Ha sumado un nuevo capítulo en las últimas horas Luego de lo que ha sido la revelación de los resultados De un prestigioso ranking que junta A los mejores jugadores del mundo Esta vez el argentino fue el vencedor El portal gol dio a conocer los resultados De la votación para sus mejores 50 futbolistas Del año 2021 Luego de un total de 14 millones de votos A través de su portal El ganador de la contienda fue Messi Luego de destacarse sobre todo Con la selección argentina Por encima de lo hecho en el Barcelona Lionel Messi derrotó a Cristiano Ronaldo Quien al final terminó en el segundo lugar Pese a que no ha sido de las mejores temporadas de ambos Los dos estuvieron en lo más alto de este top 50 De mejores jugadores del año Organizado por el reconocido portal web deportivo Los 5 primeros lugares Los completaron Robert Lewandowski del Bayern de Múnich Mohamed Salah del Liverpool Y Kylian Mbappé del Paris Saint Germain Los 10 primeros lugares Los completan otros destacados futbolistas En el sexto lugar se encontró a Erling Haaland Del Borussia Dortmund En el séptimo a Karim Benzema del Real Madrid Octavo terminó en Gol Ocanté del Manchester City Noveno Kevin De Bruyne del Manchester City Y décimo Neymar Junior del Paris Saint Germain De esta manera entre los 10 primeros Se destacan las presencias de hasta 3 jugadores del PSG Más que cualquier otro equipo en estos 10 primeros Con Messi como el mejor Otros jugadores sudamericanos que aparecen en el listado de gol Son Luis Suárez en el puesto número 11 Ángel Di María en el 13 Lautaro Martínez en el 27 Emiliano Martínez en el 40 Dani Alves en el 41 Y Hulk en el 47 Y es que aquí podéis ver el anuncio de gol en Twitter Después de más de 14 millones de votos El jugador del año es Leo Messi Un Leo Messi que vuelve de su periplo con la selección argentina A París donde va a tener que enfrentarse a duros rivales próximamente El parón internacional ya es historia Y ahora es el momento de que los jugadores regresen con sus clubes Es el caso de Leo Messi que tras concentrarse como decimos con Argentina A pesar de sus molestias Volverá a ponerse a las órdenes de Mauricio Pochettino El 10 disputó los 90 minutos en el empate a cero de su selección ante Brasil Esto confirma que sus problemas físicos han quedado atrás Y está disponible para el auténtico Tourmalet Que se le viene encima al PSG Y no es para menos Ya que de ser titular en todas las citas Leo deberá disputar un total de 7 encuentros en 22 días El astro argentino lleva sin jugar con los galos Desde el pasado 29 de octubre ante Lille Donde tan solo pudo jugar 45 minutos Ahora llega la hora de la verdad para Messi Y todo su equipo El PSG es líder con solvencia en liga Pero en Champions aún no lo tiene hecho Son segundos con 8 puntos Y se enfrentará al Manchester City Con la posibilidad de ponerse líderes Citas importantes que seguro que no querrá perderse el 10 Pero que deberá dosificarse con cabeza Si no quiere que el cansancio afecte a sus piernas Por tanto estas son las últimas noticias Del PSG Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de todas ellas Y en particular también Sobre este anuncio de gol ¿Pensáis que Leo Messi ha sido el mejor jugador del año 2021? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!